Hablemos del alcalde de Miami, presentó hoy el discurso del estado de la ciudad y afirmó que las finanzas municipales están en números favorables a pesar de la pandemia. Adriana Navarro tiene los detalles de lo que dijo el alcalde Francis Suárez. Muy buenas noches, efectivamente hoy el alcalde de Miami, Francis Suárez, acompañado de los comisionados, pronunció un discurso sobre el estado de la ciudad y lo comenzó diciendo que Miami es una ciudad fuerte, una ciudad resistente. Ahí dio varios avisos, entre ellos que la ciudad va a recibir 14 millones de dólares del gobierno federal para la asistencia de alquiler a ciudadanos de Miami. El 2020 fue un año muy difícil, queremos enfocarnos en todas las cosas que van a transformar a nuestra ciudad, crear trabajo de buen pago para nuestros hijos y nietos, mantener las viviendas asequibles en nuestra comunidad e invertir en asegurar que tenemos una ciudad resistente a eventos climáticos para que podamos vivir aquí por muchos, muchos años en el futuro. Suárez también anunció el lanzamiento de una aplicación para teléfonos inteligentes llamada eStart que ayudará a los usuarios a solicitar permisos para nuevos negocios. También presentó a un nuevo director de tecnología para coordinar el esfuerzo de traer empleos tecnológicos a la ciudad. Estoy creando una oficina para enfocarse en atraer más y más trabajos que estamos atraiendo diariamente, estamos atraiendo miles y miles de trabajos de alto pago. Además señaló que la ciudad va a recibir 14 millones de fondos federales para la asistencia de alquiler a residentes de Miami. Eso es para ayudar a las personas que están atrasadas en pago de renta. Pero tanto yo como el alcalde nos habíamos comprometido de traer cantidades sustanciales de vivienda y vamos a cumplir con lo que hemos dicho porque francamente afuera de la pandemia lo principal que nuestra ciudadanía está enfrentando es la falta de vivienda accesible y la falta de poder ser dueño de su propio hogar. Los comisionados también hicieron balances sobre el estado de la ciudad y se refirieron a la pandemia del coronavirus, señalando que la ciudad de Miami fue desde un principio pionera a la hora de tomar grandes decisiones. Nosotros hemos trabajado mucho, ha sido en distribución de comida, distribución de máscara, hemos sido capaces de estar dentro de todos estos retos que hemos tenido. Gracias a Dios pudimos trabajar unidos. Miami no solo ha sido una ciudad que ha tomado el liderazgo en combatir el COVID como lo ven ahora en las inyecciones que estamos poniendo, en los exámenes que enseguida empezamos a dar, pero también en muchas otras áreas. ¿Y qué dijeron respecto a la distribución de vacunas en la ciudad? Tenemos dos programas en este momento, uno vacunando a personas que no pueden manejar en sus hogares y otro yendo a los edificios en particular, uno como este, para asegurar que los residentes se pueden vacunar inmediatamente. Nosotros estamos, como ustedes bien saben, empezó el programa de vacunar en las casas a las personas que están imposibilitadas. Nosotros, casi 200 personas ya han sido visitadas en mi distrito, otros comisionados lo están utilizando, ese programa en sus distritos. Y en cuanto a los casos de coronavirus, hoy el Departamento de Salud de la Florida reportó más de 9.500 casos nuevos en el estado y en el condado Miami-Dade 1.770 nuevos contagios. Soy Adriana Navarro, para América Noticias.